Martes de la terciera semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 23 al 27 En aquel tiempo Jesús subió una barca junto con sus discípulos De pronto se levantó en el mar una tempesta tan fuerte que las olas cubrían la barca Pero él estaba dormido Los discípulos lo despertaron diciéndole Señor, sálvanos que padecemos Él le respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Y aquellos hombres maravillados decían ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos que momentos antes habían manifestado una total adhesión a Jesús Se sienten ahora desconcertados frente al ímpetu de la tormenta Este relato viene a ser como una ilustración concreta del tema del seguimiento Dice el evangelista que cuando Jesús subía a la barca Le siguieron los discípulos Es decir, comenzaron a compartir su misma suerte Pero sin fe y confianza el seguimiento se tambalea En las situaciones extremas donde la fidelidad al reinado de Dios Exige incluso poner en juego la propia vida Jesús denuncia la falta de fe de sus discípulos En el momento mismo de la prueba Cuando las olas cubrían la embarcación Y no después de restablecida la calma El que dormía en medio del vendaval se revela como Señor del mar Esa potencia caótica y levantista Que en la simbología del Antiguo Testamento Dios somete y apacigua como nos lo expresa el Salmos 93 y 104 El evangelista dice que se levantó La misma palabra griega usada cuando dice resucitó Para indicar su presencia salvadora en medio de la comunidad Ese es el mensaje de ánimo y de confianza Que nos transmite el relato de Mateo A los seguidores de Jesús Cuando se hacen alamar rumbo a la misma misión Y al mismo destino de aquel que los llamó Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la iglesia Y en la nuestra Cuando el mismo nos ha dicho que nos da su espíritu Para que con su fuerza podamos dar testimonio en el mundo Cuando tenemos la Eucaristía ¿Cómo podemos pecar de cobardía o de falta de confianza? Es verdad que también ahora a veces llegamos a preguntarnos ¿Por qué no interviene? ¿Por qué está callado? Digamos a lo más íntimo de nuestro ser La oración de los discípulos Sálvanos que nos hundimos La oración nos debe reconducir a la confianza en Dios Que transformará definitivamente la lucha contra el mal Jesús tiene en sus manos el poder creador de Dios Todo lo obedece Las enfermedades, los demonios Cuando todo parece contrario o contradictorio Jesús está sin embargo ahí En mi barca En la barca de la iglesia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Bendiciones